Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio, espero que la estén pasando muy bien mi gente, mucho ánimo, mucha fuerza, las cosas están locas en el mundo, en los países y bueno, aquí nosotros que somos latinos, no nos escapamos de esas cosas negativas que suceden, ¿sí? Hoy tengo el robot, este nuevo se llama Ophion, lo pude subir a MK3, pero me quedé sin AU, así que voy a ver si termino de subir otras cosas Tiene un habilidad interesante, va a volar, va a tener un arma incorporada a 500 metros de alcance y también va a desplegar un escudo color lila que absorbe el daño Recuerda que cuando absorba el daño, ese daño yo lo devuelvo en el arma incorporada como funcionaba el Fafnir, ¿sí? Tiempo de espera, 12 segundos, ¿sí? Tiempo de recarga, duración 8 segundos y el daño infringido de los titanes es 250% más El piloto lo tengo así por el momento, como les digo, voy a ver si compro una oferta de AU Y las armas las tengo a nivel 6 MK2, 500 metros de alcance, creo que es lo más importante Lo estoy usando de esta forma y acá, este nuevo drone, son demasiadas cosas, me da una protección del 35% Es como un last stand, pero de todas formas también le puse last stand, voy a ver cómo funciona eso porque no lo he probado, ¿sí? Voy a sacar el Robana, mi gente, para probar e ir por balizas al principio Porque necesito también las balizas Así que joder, déjame ver si puedo llegar Le llegué, llegué, sí llegué Ok, pues allá hay alguien que tiene las Reaper, por lo que veo Joder, aquí hay alguien ya... ya perdimos esta baliza Ya me decía, este man paraliza a este, lo parte, lo mata, lo destruye Le hace algo, ¿sí? Puedo tener una habilidad por sí, por sí Pero me voy a enfocar un poco... bueno, y este man se fue Dije, dije en mi mente, me voy a enfocar un poco en ahora Pelear por la baliza, pero... No pasó nada, ¿sí? A ver... ¿Qué pasó aquí, loco? Te voy a decir, ¿qué pasó aquí, loco? No he hecho ni una kill todavía Todo el mundo está campeando, loco, pero ¿por qué? Bueno, no sé, voy a ir acá, déjame ver si hago esta kill A ver, a ver, a ver, señor, ten piedad Me llevo esa kill yo, me la llevo yo, por favor Yo, 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 yo Que me dejó casi que muerto este tipo Listo, listo, listo Oh, salió con otro, salió con otro, gente No, este es otro Ya me mataron Uh, perdí las dos armas Vale Tengo como miedo de sacar el mata titanes, ¿no? Por el momento, porque hay muchos enemigos cerca Me parece que no es necesario Esta parte, ¿sí? Bueno, aquí llegó un amigo Déjame decirme, amigo, me ayuda acá Ok, este es el rey del sigilo Hay un hack con el sigilo Por eso digo lo del rey del sigilo No sé si este man sea hacker, ¿no? Pero hay un hack Que hace que se accione como si tuviese sigilo, 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 sigilo Ya lo tengo Es más, voy a hacer un video de eso Porque ya lo tengo ya listo El hack funciona con el drone big El drone big es el que utilizan para esto, ¿sí? Joder ¿Qué tanta gente de aquí, loco? Déjame decir, hago esta kill para recuperar vida Ah, ya pude Y déjame decirme, hago esta kill Uf, loco, pero No valió porque Pasó en 10 segundos, ¿sí? Ok, ya están sacando titanes Creo que puedo probar y también sacar yo el matar titanes, ¿no? Déjame decir puedo, déjame decir puedo o no puedo Ok Déjame decir puedo hacerle daño a este man No, no, no llego, no llego Joder, aquí este man puso sigilo Ok, déjame bajarle el asestan Listo, creo que le bajamos el asestan No, este man está por allá lejos Ok Aquí salió volando, me supongo, el seraf Uf, pensé que Pensé que le había bajado el asestan No me jodas la vida, loco Oh, joda Oh Listo, listo Ay, déjame, haga la baliza, la baliza Listo Ok, déjame sacar al matar titanes, supuestamente A ver qué puedo hacer ¿Sí? O sea, quiero ganar porque también está una misión Que es de ganar, ¿no? Déjame ver qué tanto daño puedo hacer Joder Siento que es bastante el daño Oh, bueno, aquí hay un titán Aquí hay un titán, gente Aquí hay un titán Ah Bueno, el titán ya qué Ya valió record cholis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Loco, son las municiones Yo pensé que estaba sacando una vaina extraña Ahí un ninjux, una vaina ahí loca Déjame, dispara a todo el mundo Ok, creo que dispara como un titán ¿Sí? Creo que dispara a un titán A ver Ajá, bueno, aquí hay un titán Déjame ver si puedo ayudar, compa ¿Qué tanto daño hago? ¿Qué tanto daño hago? ¿Qué tanto daño hago? Yo no sé qué tanto daño hago Yo vi que lo hice un carajo Pero tenía escudo toda esa paja ¿Sí? Ok Bueno Yo creo que aquí no me matan todavía Tengo oportunidad, ¿sí? Tengo oportunidad Yo veo que no hace mucho daño Y él está A mi A mi alcance, ¿no? Por lo que veo Ok Ok Y no sé cómo funcionó en las estampas A ser sincero, ¿no? Bueno Es la primera vez que lo uso realmente En el servidor La otra vez lo probé En el test server Pero bueno Digamos que No es lo mismo el test server Ya más, aquí Bueno, este más tiene Tenía el reflector, ¿sí? Vi que no hizo mucho daño Pero esta vez Lo voy a sacar desde el principio Si es otro mapa, ¿no? Si es un mapa pequeño No puedo Porque me lo van a matar muy fácil Yo sé Quedé de cuarto lugar, joder Hice bastante Bastante daño Pero quede de cuarto lugar, ¿sí? Ok Déjame Déjame ver Este más no tiene Cómo tener tantos sigilos, ¿sí? Bueno Ya eso se me escapa a mí de la mano, ¿no? Vamos a buscar otra batalla A ver qué sale, mi gente bella Bueno, lo voy a sacar al principio A ver cómo se comporta No soy como que muy partidario De sacarlo al principio, ¿sí? Y este equipo me da miedo Para ser sincero Tengo mucho miedo Pero bueno Vamos a ver qué sale Y lo probamos, ¿sí? La habilidad es de 500 metros Todo es de 500 metros Así que Debería ser Interesante, ¿sí? Bueno, aquí yo veo que no le hago casi daño A la pelota Pero bueno La pelota siempre es pelota, ¿no? O sea Imposible de matar Este tiene sigilo, este man Ok Déjame Que no me maten aquí, por favor Ok Aquí hay uno Y aquí hay otro Ok Bueno Aquí pudimos Defendernos más o menos De todos estos ataques Este man viene para acá Yo me escondo Porque pues tontos no somos No hay necesidad de serlo Este man Me está haciendo daño por Salpicadura a veces Porque Ni sé por qué carajo Me estaba haciendo daño Ok Lo primero que noto Es que está Bastante chida La caída, ¿sí? La caída está bastante chida No caigo Vendido Ni nada Por el estilo, ¿sí? Ya perdí un arma Ya perdí un arma Déjame ver Si puedo Hacerle daño a este man No lo veo así Que tú digas Uf, joder Esta vaina es una bestia Esto es interesante, ¿no? ¿Esto qué es? No sé qué carajo Era eso Lo que sí sé Es que Como que me quieren matar Loco Ok Aquí me quedé pegado Brevemente Y Ya perdí un arma, gente Había perdido un arma ahí Yo no veo normal ¿Sí? Contra los robots Lo estamos probando Obviamente Yo lo veo normal No es como el Seraph Que hace tanto daño Creo que el Seraph Está mucho más fuerte Ok A ver Ese Seraph Yo imagino que la habilidad De robots Es esas vainas Que se ponen a mi lado ¿Sí? Creo yo Y allá hay alguien Que me quiere matar Dejemos ahí Que el Raven Se done Alguien Alguien lo está matando Ahí No me roba esa kill Papá No me jodas Loco Déjame ver Qué sucede Porque Si salgo volando Siento que todo el mundo Me dispara A ver Déjame volar Para acá No Ahí todo el mundo Está escondiendo Tiene buena velocidad De vuelo Gente Para tener El piloto tan bajito Tiene buena velocidad De vuelo Las cosas como son Pero Realmente siento Que está Bastante Bastante débil Con el Con el amarillo Lo más probable Es que sí sea más fuerte Con el don ese Que regalaron Lo más probable Es que sea fuerte Porque voy a recuperar Vida A la lata ¿Sí? Tengo menos dos De algo rojo Que no sé Qué carajos es Primera vez que lo veo ¿No? No sé Qué carajos es eso Gente Mira Hay un titán acá Pero No sale ese titán ¿No? De ahí No sale Entonces No puedo probar Nada Ahí vino Ahí se vino El titán Pero Vamos a ver La habilidad Si puedo hacer algo Ahí se vino Con la habilidad De reflector ¿Sí? Déjame volar Y a ver Qué Qué tanto daño Le puedo hacer A ver Pues yo no sé Porque como el otro titán Le está metiendo También No sé Qué carajos Pasó ahí ¿No? Ok Esperemos que vengan ellos Porque yo lo estoy probando ¿Sí? Yo simplemente Lo estoy probando A ver Qué pasa Ahí viene un titán Se lanzó Para acá Aquí hay otro Ok Ahí hay un bicho Esto que vuela Que se lanza Pues Y acá hay un Sirius Hay bastantes titanes Pero yo no sé Qué carajos Están esperando Ellos por venir Yo no voy a venir O sea Yo no voy a ir Ok Ese seguro Que tiene Antisigilo O sea Tiene sigilo ¿No? Yo no tengo Antisigilo Ok Todo el mundo Está pensando Qué hacer Ojo Que todo el mundo Está pensando Qué hacer Ok No le hice Tanto daño Con esos misiles Para ser sincero Pero ellos Son los que tienen Los titanes Yo no Yo no me quedo Donar Quiero ver Si le hago Más daño A algún titán ¿Sí? Así que Me quedo aquí Viendo el cielo Déjame volar ahí A ver si Se asusta Y se va a lanzar Mira se va a lanzar Este Yo sabía Yo sabía Que se iba a lanzar Este Gente Yo sabía Que se iba a lanzar Este Pero bueno Vamos a ver Si mi amigo Puede hacerle frente Yo voy a tratar De ayudarlo Con los poéticos Ok Aquí alguien Me está haciendo daño Por un lado Y me paralizó ¿Quién carajo Me está haciendo daño? Ah Ya había alguien allá Ok Bueno Aquí estamos haciendo Un poquito de daño Nosotros Déjame Darle el escudo Al titán amigo Pues yo estoy casi Que muerto ¿Sí? A ver Ok Yo creo que El titán amigo Podría Uff Loco Alguien me revivió Muchísimo ¿No? Déjame decir Puedo presionar Este lado Que hay un man aquí Que es el que me está disparando Ahí De ese gato Se sucio Bueno Ya que carajos Déjame decir Puedo pescar Ese titán Cuando caiga ¿Sí? Cuando caiga Déjame decir Puedo Yo creo que ya va a caer ¿Sí? Uff Este man también se lanzó Así que dudo mucho Que le pueda hacer mucho daño Uff Bastante daño Pero no sé Si fue daño mío O sea Para ser sincero No me di cuenta Vamos a ver Cuánto daño hice al final ¿Sí? Quedé devuelto Nada Porque quedé sin Quedé sin un arma Pero lo vi Lo vi normal O sea No les voy a decir Que lo sentí Como cuando salió el Seraph Que paralizaba Todo el mundo Destruía Todo el mundo ¿Sí? Aunque sea Le das a un solo blanco Bueno 3 millones Yo me quedé Bastante atrás Eh Probando ¿Sí? A ver Gente competitiva Full MK2 Full MK3 A ver este Este estaba normal Digamos que estaba Bastante normal Porque no tiene Full meta Tiene un Angler Tiene el Skyros Que sería meta Ya lo demás No Interesante Y Este Que tenía el Titan Ese que Pudimos hacerle daño También Tenía el Angel ¿Sí? Bueno Tenía el Angel Con un piloto Ya Ok Vamos a ver Si podemos JT Esos manes Me suenan A A Hacker ¿No? Ese Ese clan No estoy seguro Ya perdimos el medio Inevitablemente Por lo que vi Déjame ir Hacia este lado Ya ese man lo mató Ya me ayuda Aquí a este pana Oh loco Llévatelo 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 Tú puedes Casi nos llevamos Ah loco Todo el mundo Está campeando Uff Ese que tenía No me jodas Ni vi que tenía Que lo partió Completito Déjame Haga la baliza Ahorita va a volar Este bicho Ok Joder Déjame decir Si puedo sacar El titán Cuando hayan titanes Gente Porque Al principio No sirve Mucho Quiero probarlo Cuando salgan Solamente titanes A ver Si da la pena Este mapa Es inevitable De no campear Loco O sea Una vaina Sin sentido El campeo Las están Las están Si que si Que es lo que nos interesa Ok Si puedo ir Allá Y hacerle daño A ese bicho Listo Voy a echar Para atrás Gente Voy a echar Para atrás Porque salió Un pocotón De gente Ahí Bueno Aquí creo que estoy Bien Salieron todos De ese lado Que extraño Ninguno Para este lado Quizás Me querían matar Ese me bajó La vida Y Que armas tendían Porque Estoy como A 600 metros Este me va a matar Seguro Uff Mi amigo lo mató Que bien Ya voy Ya voy a sacar El Bueno Ya voy a matar Voy a sacar El bicho este A ver Que onda Bueno Déjame ir Si puedo ir Por el Por el Uff Loco Joder Bueno Aquí El que está haciendo daño Es el titán Para ser sincero Ni esa kill Me la puede llevar yo Creo que no hay forma Uff No sé O sea No No me convence mucho El robot Para ser sincero Porque Ya hay gente Usando Usando ¿Cómo se llama? Las rippers Con rompescudos ¿Sí? ¿Qué me está haciendo daño Aquí, loco? Ok Vamos a probar Aquí contra el titán Este A ver ¿Qué sucede? ¿Qué tanto daño Le puedo hacer A este titán? Bueno Se siente Que le hice Algo de daño ¿No? Ojo Pero también Hay otro titán Ahí Así que No estoy seguro ¿Qué carajos Daño estoy haciendo? Ah El que me está haciendo daño Es esta vaina Ya vi Ok Ponte tú Ese legismo Que tiene el reaper Debería de ponerle Rompescudos Y adiós O sea Con rompescudos Me va a matar Muy fácil ¿Sí? Yo creo que Hay mucho counter Por así decirlo Hay mucho counter Y no creo que Sea muy OP Esto ¿No? Ojo Pero todo es cuestión De gusto A ver ¿Qué otro titán Por aquí? Este es un Rook Según le hago A ver con esta vaina ¿Sí? Vamos a ver Estos manes Tenía bastantes Y muy bien Se me olvida ver la pantalla Que tengo ahí Pero bueno Son cosas que Ya estoy acostumbrado A jugar en el celular ¿No? ¿Eso qué? ¿Es una pelota? Dos pelotas Ah no Esto es un Lins Me parece Pensé que era una pelota Déjame ver si le puedo Bajar la vida Al máximo Ok No Ahí Ahí Estuvo buena Estuvo buena Esa jugada Que hizo ese man Déjame echar Para la baliza Para que mis amigos Lo maten Porque si no Me va a bajar mucho La vida Debería ser Aquí Debería estar muerto Ya este man Debería ser Joder Ah Dame esa kill Dame esa kill Loco Esta 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 No puede Para recuperar vida Ese man Que tiene Un Seraph Oh No puede Hacer más Nada Bueno Ya creo que Pierdo Este camper Este man No está jugando Por lo que veo Se queda ahí Se quedó ahí O bueno Ya sabemos Que todo el mundo Es farme En esta Vaina Se le quedó Pegado Al internet Porque a mi Se me queda Pegado Al internet A veces Pero la mayoría De veces Son farmer Loco Bueno Listo Dame a ver Si puedo sacar El El Bicho Este Dame a volar A ver si puedo Hacer daño Quiero Quiero Testear Las cosas Este Que es Este Este es un Ok Este Este es el daño Que le hago Comúnmente Con las A ver si me robo Esa kill Eso fue robada Gente Eso no fue Que Nada No Loco Todo el mundo Está allá Que Que Rajo Pasa No Entiendo Que Pasa Vamos a Seguir Probando Estoy Explorando No Estoy Buscando Batallas Épicas No Y si me voy Para allá Me van a matar Porque Hay como Medio Mundo Ahí Este Está Molesto Con Rompe Escudos Es Super Molesto Este Este Está Super Molesto Bueno A estos Robots Siempre Son Débiles El Ceras Y Estas Pajas No Es Que Sea Muy 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 Aquí Me lanzaban Una Nave Yo Lo Veo Normal Pero No Se Si Son Cosas Mías Yo Lo Veo Normal Es Más Me atrevo De decir Que El Seraph Es Mejor Todavía Opinión Personal Ok Aquí Sale Un Titán Déjame Si Se Va A Lanzar No Se Lanzó Uy Me Dio Una Picazón Aquí La Nariz Brutal Ok No Se Lanzó Acá Hay Otro Titán Déjame Probable A Este Que No Tiene Escudos Déjame Si Se Va Lanzar Ok Deactivó El Escudo Ok Creo Que Con El Escudo Le Hacemos Que Juegue Daño No Me Voy A Ir Porque Tiene Sonicas Y Me Va Matar De Una Vez Pero Creo Que Le Hicimos Bastante Daño Ok Déjame Ir Allá A ver Si Le Puedo Hacer Daño Ese Rook Creo Que Perdimos Esa Baliza No No Ahí Salió Otro Rook Aliado Mío Déjame Si Le Puedo Hacer Daño Al Rook Este No Este Rook Ya Está Con Escudo Otra Vez Ok Bueno Al final Salió Buenas Estas Pruebas Porque Puede Probar No Déjame Darle Escudo Aquí Al Amigo Ahora Si Este Me Va Mandar A Volar Segundo Fíjate La otra Estuvo Mal Al Principio Pero Al Final Pudimos Probar Muy Bien Al Bicho Este Pienso Yo No Esto Que Es Otro Titán Me Imagino Es Es Arthur No Mentira Es Un Ángel Es Un Ángel Y Allá Hay Otro Rook O sea Podemos Seguir Probando Cosas Déjame Ver Si Puedo Hacerle Daño A Este Titán En 3 2 1 Vamos A ver Que Tanto Daño Le Puedo Hacer Con Las Armas Mías Si Se Siente Si Se Siente Que Le Hago Daño Ok Nunca Me Llevo La Kill No Me La Lleve De Ningún Titán Creo Pero Bueno Creo Que Estuvo Chido Son Cosas De Prueba Pero Siento Que El Seraph Va Mejor Ahorita Porque Mi Equipo Estaba Encima Pero No Te Velocidad Gente A Pesar De Que No Tengo El Piloto Max Si Osea Si Te Ganas El Piloto Y Tienes Este Robot Puede Ser Que Te Vaya Bien Sin Necesidad De Tener Un Piloto Max Yo Creo Que El Robot Este Interesante No Le Voy A Decir Que Está Chetado Este Interesante Hay Que Esperar Que Lo Pueda Probar Mucho Más A Fondo A Estos Fueron Los Enemigos Si Lo Veo Lo Veo Bastante Bien Al Robot Interesante Si Hay Que Seguir Probándolo Espero Que Les Ha Gustado No Se Les Olvide Dale Like Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio Bye Bye Bye